La opinión de Ricardo Almanza Tras concluir la cumbre del clima organizada por Naciones Unidas en Nueva York a fin de revisar los planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París rumbo a 2020, fecha límite en el que bajo este instrumento todos los estados deberán reducir sus emisiones que sobrecalientan el planeta para cumplir el objetivo que es el de evitar el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, temperatura que científicamente será irreversible de impedir ya que el fenómeno ya ha iniciado y es que pese a la advertencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que no era una cumbre para hablar y negociar ya que no se negocia con la naturaleza, el resultado de esta ha revelado el devenir insuficiente a esta problemática global y es que solo 70 países de 193 que conforman las Naciones Unidas, es decir, solo un 36% de la comunidad internacional, han prometido planes más potentes de recorte de emisiones, no sumándose ni comprometiéndose tres de las cuatro principales contaminadores, China, Estados Unidos y la India, países que en su conjunto generan más del 50% de las emisiones contaminantes en el mundo. Tras lo anterior, nos encontramos en una urgente necesidad de compromisos y acciones más concretos a contrarreloj, bajo la buena voluntad de los estados ante un desafío global, desafío que solo podremos superar con una visión y compromiso colectivo en el que más allá de cualquier modelo económico, industrial y ambición financiera, está de por medio nuestra permanencia como especie, en el que al parecer con la aparición de nuevos actores que se han sumado a esta problemática, como es el caso de 10 gobiernos regionales, 102 ciudades, 93 empresas y 12 grupos inversores, el liderazgo y esfuerzo de la región europea, aunque no de forma conjunta, y el liderazgo de Chile en América Latina, quien acogerá en diciembre la cumbre anual del clima, queda la esperanza de que como ciudadanos del mundo globalizado, juguemos un papel más activo y participativo en conjunto con nuestros gobiernos en sus diferentes niveles, a fin de exigir políticas energéticas renovables, con acciones sustentables, más concretas y objetivas. ¡Gracias!